Ahí, hermano, acá, ahí, miren. ¿No la ves? ¿No la ves? Muy bien, volteé. ¿Qué va nomás? Aquí me caí, pero... ¿Qué? ¿Con la boca abierta? Con la boca abierta. ¿Ese le gusta? ¿Ese me gusta? ¿Ese me gusta? ¿No lo puedes notar, ok? ¿Me vas a matar? ¿No puedes notar? 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 Gracias.